Hola a todos los viñadictos, fijaros la erosión que ha tenido esta viña, aquí se nos ha comido aproximadamente unos 10-12 centímetros de suelo. ¿Qué supone esto? Pues multiplicar 10 centímetros, o sea 0,1 metro, por 10.000 metros cuadrados por hectárea, si esta erosión se hubiera producido en toda la superficie del viñedo, habríamos tenido una pérdida aproximada de unas mil y pico toneladas por hectárea de suelo. Por suerte solo esa producción parte del viñedo, sobre todo en las zonas de calles y las zonas de máxima escorrentía, pero si lo asociamos solo a esta superficie, pues aquí perfectamente que estos son, por lo que yo calculo, porque viene desde arriba y sigue por este viñedo, pues aquí habrán sido prácticamente pues como unos ciento y pico toneladas lo que se ha perdido de suelo aquí. Y no entro por dentro, pues es un poco complicado porque están en este caso las cubiertas consolidándose. En viñedos que tenemos alrededor que se han labrado, pues esto supone un impacto de miles y miles de toneladas solo en esta pequeña área mitícola. Bueno, podemos seguir cultivando con el cultivador y reponiendo la tierra y tapándola y ahora pasar aquí con una cuchilla y pensar que no ha pasado nada, pero esa tierra ha ido al barranco, ha ido al mar, ¿no? Al final. Y la hemos perdido. Hemos perdido capacidad productiva y los suelos cada vez van siendo más infértiles. ¿Cómo conseguir esto? No es fácil. ¿Cómo conseguir una transición hacia cubiertas vegetales sin tener un impacto en tu viñedo? No es fácil. Y te lo cuento en cómo hacer cubiertas sin cometer los diez principales errores que se suelen cometer. Porque me parece importante transitar al camino del cambio sabiendo qué cosas no debo hacer. Más que de momento las que debo hacer, qué cosas no debo hacer y me van a costar mucho dinero. Estaros atentos a la newsletter y ahí te voy contando cómo. Un abrazo.